Santa Clara y taxistas consiguieron sendas victorias y emparejaron la serie de post-temporada de la Liga Municipal de Béisbol de Segunda Fuerza A y B en los partidos celebrados en el Parque de Pelota Fernando Toro Valenzuela. La novedad de Santa Clara obligó el tercer y definitivo partido de la serie final por el título de la categoría de Segunda Fuerza A al superar por paliza de 10-1 al equipo de Club Quintana. El pitcher Diego Chan se apuntó el triunfo en la borde 9 entradas de 7 ponches, 1 carrera, 5 imparables, 2 pasaportes y 1 golpeado, mientras que Roger Leiva terminó con el revés al lanzar la ruta completa de 4 chocolates, 3 hits, 10 carreras y 2 pasaportes. Las novenas taxistas y astras saltaron al diamante del Toro Valenzuela donde los chafiretes se agenciaron la victoria por pisar de 11-6 para igualar la serie semifinal de la Segunda Fuerza B. Ramiro Aranjo se apuntó el triunfo en 8 innings de la borde, de 8 ponches, 6 hits, 5 carreras y 3 pasaportes. Y Alonso Pérez terminó con el revés en 2 y 1 tercio en que admitió 6 imparables, 5 carreras, 1 ponche y 2 bases por bolas. Astra y taxistas se volverán a ver las garas el próximo domingo en el tercer y definitivo juego de la serie por el pase a la gran final de la B. Para Notivisión Deportes, Martín Chi.